¿Qué pasa con los partidarios de la guerra? En ningún proceso de paz del mundo se han entregado el 100% de los combatientes, siempre y en todos los casos han quedado algunos que han decidido continuar en la lucha armada. En todo proceso armado no se han entregado el 100% de las armas, algunas armas continúan en manos de combatientes que en algunos de los casos pueden optar por continuar en la lucha armada o por prácticas criminales. Pero de igual manera en ningún proceso de paz se ha conseguido que el 100% de los acuerdos firmados se implementen. Los enemigos de la paz encuentran en la no entrega del 100% de las armas, en la no desmovilización del 100% de los combatientes y en la no implementación del 100% de los acuerdos firmados, una fisura por la cual siempre tendrán una posibilidad de criticar los procesos de paz, a pesar de los muertos que se ahorran y las posibilidades de futuro que se construyen. Una de las enseñanzas del conflicto palestino-israelí es que las propuestas de paz no se han construido sobre la agenda real, se han construido sobre elementos marginales. Para que un conflicto se resuelva, tarde o temprano tiene que colocar sobre la mesa los puntos reales del debate. Una vez se establece una agenda que lleve a la paz, es posible avanzar en la negociación. Lo demás son acercamientos que no necesariamente generan ni tranquilidad ni justicia y por tanto no dan finalización al conflicto. Las treguas son una alternativa para ahorrarse vidas humanas exactamente cuando estamos al fin de un conflicto, pero no necesariamente llevan al final de la guerra. En el caso de Sahara Occidental, por ejemplo, se firmó una tregua en el año 1991, pero esa tregua no ha servido sino únicamente para eternizar la confrontación, para perpetuar el abandono contra el pueblo saharaui. Por otro lado, una tregua no necesariamente lleva a la paz y algunas veces se han acortado procesos de paz sin que esté estipulada una tregua de manera previa. Es decir, la tregua no puede volverse un elemento de discordia cuando el fin que se persigue es mucho más grande, es el fin del conflicto. Uno de los errores que se comete cuando se intenta definir el concepto de víctima es el egoísmo de la victimización. Muchas veces los actores armados tratan de decir que víctimas son aquellos cercanos a sus causas, simpatizantes de sus banderas o parte de la población civil que está bajo su control, negando la naturaleza de víctimas de la población civil del enemigo. Una de las cosas que requiere un proceso de paz es el reconocimiento del concepto de víctima más allá de las agendas políticas y el derecho internacional taluces sobre cómo tener un concepto que sea global, que sea universal y que realmente permita avanzar hacia la reconciliación. La justicia transicional se está inventando. Esperar fórmulas mágicas para acercar a las partes de un conflicto es profundamente utópico por no decir ingenuo. En el caso de Ruanda y de Darfur se cometieron muchísimos errores, pero se logró algo importante, que las víctimas por primera vez en la historia tuvieran un puesto en la agenda de paz. La mayoría de procesos de paz avanzan y retroceden. No son procesos lineales. En el caso de Irlanda, en el caso de Mali, en el caso de Senegal hubo rupturas, interrupciones, retrocesos, regresos a la lucha armada. El proceso de paz de Sudán tomó décadas para ser construido. Por tanto, esperar que se resolvan conflictos que han durado décadas en unos pocos días es profundamente ingenuo y cuando no es ingenuo es profundamente perverso y es de lo que se alimentan los enemigos de la paz. La guerra es también un negocio, es también una actividad económica de la que se nutren no solamente los terratenientes y los dueños de las transnacionales, sino también los vendedores de armas y los propios gobiernos. Una de las alternativas es mostrar cómo la paz también es un negocio. Las posibilidades de desarrollo, de crecimiento social e incluso de inversión extranjera son más posibles en tiempo de paz que en tiempo de guerra. Cuando las élites entienden la importancia del negocio de la paz, también se abre una puerta hacia el fin del conflicto. Las guerras se hacen con agendas nacionales muchas veces y la paz se firman en unas capitales o se firman bajo un proyecto nacional. Pero su implementación no se da a nivel nacional, se da en las regiones, se da en lo local. Y allí es necesario entonces contar con regiones fuertes que sepan aprovechar la oportunidad de la paz para avanzar en su camino. Una de las cosas fundamentales es reconocer las limitaciones de las regiones para abordar una agenda nacional y las imposiciones a veces abstractas que tienen las agendas nacionales de no reconocer las dinámicas regionales. Muchas veces esas diferencias de regiones, las discriminaciones de las regiones como en el caso de Darfur, la persecución de etnias como en el caso de Ruanda, explican las causas del conflicto. Sin tocar esas causas del conflicto es imposible avanzar hacia un proceso de paz que sea duradero y que sea justo. Solían decir los guerrilleros salvadoreños que las armas no se disparan solas. Hay un fetiche, hay un miedo a las armas. En el caso de Nepal, las guerrillas se concentraron y tuvieron sus armas por más de cinco años sin que fueran disparadas. Solo después de tantos años las entregaron. El problema no es la entrega de armas. El problema no es tampoco la desmovilización de las fuerzas insurgentes de su concentración en un punto determinado. El problema es la agenda que las llevó a la guerra. Sin tocar las causas de esas agendas no es posible avanzar hacia una paz duradera. Es fundamental que un proceso de paz se entienda como eso, como una propuesta de paz para una sociedad que no se entienda solamente como un modelo de desmovilización y reinserción de unos grupos armados. Cuando una agenda de paz no toca la agenda de la sociedad y se reduce únicamente a problemas de desarme, desmovilización y reinserción de unos grupos armados, el nivel de frustración aumenta y la posibilidad de que aparezcan nuevos conflictos y nuevas tensiones y nuevos brotes de violencia dentro de esa sociedad están al orden del día. La paz genera optimismo. Y uno de los problemas que se observa en las sociedades es querer resolver todos los puntos de la agenda, estructurales, sociales, culturales, políticos, étnicos y religiosos, en una mesa de negociación. Por eso es muy fácil que haya frustración después de un proceso de paz. La paz no es una varita mágica que resuelva todas las dinámicas de una sociedad. La paz fundamentalmente, como lo hemos entendido, no es otra cosa que el fin de las hostilidades para que los diferentes grupos opten por la lucha política. En el espacio de la lucha política aparecerán los conflictos del posconflicto, donde esas agendas religiosas, étnicas, sociales y culturales tendrán otra oportunidad y es ser resueltas de manera pacífica buscando el consenso de la comunidad y no solo el uso de las armas. Es necesario diferenciar entre una rendición y una negociación. Cuando los actores armados, especialmente de las élites, llegan a sentarse con grupos rebeldes creyendo que se trata de una rendición, no es posible avanzar. Y negociar implica ceder. El problema es cuánto están dispuestas las élites a ceder. Las élites en el caso de Ruanda en 1993 no quisieron aceptar las propuestas que hacían los Tutsi. Las élites de Mali no quisieron aceptar las propuestas que hacían los Tuareg. Y de esa manera, lo único que hicieron fue crear el ambiente necesario para una nueva confrontación armada. Los enemigos de la paz siempre están acechando, no solamente en el curso de la negociación, sino también en el posconflicto. Cuando se firmen los acuerdos de paz, explotan los conflictos del posconflicto. Uno de ellos es la violencia urbana. Desafortunadamente es observado que en los primeros años después de la firma de un acuerdo de paz, aumentan los hechos de violencia urbana. Lo segundo, las garantías de seguridad para la oposición. Los grupos rebeldes que luego crean opciones políticas para participar en la vía electoral necesitan seguridad y parte de esa seguridad es el desmonte de los grupos paramilitares o de los organismos del Estado de Seguridad que los han estado persiguiendo. Las garantías de seguridad se suman además al problema de la política económica que se maneja dentro de un país. En ese sentido, el problema del posconflicto no radica en lo que se firma en una mesa de negociación, sino en la política económica, en las condiciones de seguridad y además en la demasiada esperanza y optimismo que se coloca al proceso político. Sin esas garantías de respeto a la participación política y sin las garantías de poder negociar incluso el modelo económico, es muy difícil que ese posconflicto dé una oportunidad diferente a los habitantes de esa región. Una de las grandes tentaciones cuando uno estudia conflictos es colocar lejos de uno la realidad que se estudia. Los musulmanes los vemos como extraños, los chechenos los vemos como ajenos, los palestinos los vemos como gente rara. Sin embargo, esas víctimas sufren el mismo dolor de las víctimas colombianas, con variaciones, por supuesto. Una de las cosas fundamentales para acercarse a los conflictos armados y a su estudio es aprender a reconocer en ellos los propios dolores que tenemos nosotros, como víctimas de la guerra, como habitantes de un país que sufre un conflicto armado y que se enfrenta a un proceso de paz. La posibilidad de entender la cercanía de esas experiencias internacionales, de otras guerras y de otras paces, puede contribuir a que encontremos una salida a nuestro propio dolor. Haga clic sobre alguna de las imágenes o recuadros.